Las irregularidades en torno al servicio de gas licuado en el municipio de Zapopan son muchas. Al menos 40 reportes diarios por fugas derivadas del mal estado de los cilindros deben ser atendidas por la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos y de octubre a la fecha se han registrado tres clausuras a estaciones de gas en el municipio por prácticas de relleno ilegal de cilindros, como indica el director de inspección y vigilancia en Zapopan, Luis David González. Es una práctica que hemos encontrado en diversas estaciones de abastecimiento automotores y que precisamente por eso tanto nosotros como Protección Civil y Bomberos llegamos recurrentemente a verificar que no se esté llevando a cabo. Muchas veces, como en este caso, se sorprende la flagrancia y se hace el acto de autoridad. Hemos hecho algunas otras clausuras, no es la primera, aquí sí procedimos a clausurar toda la planta porque ya era recurrente este tipo de prácticas. Agregó que estas prácticas no son instruidas por las empresas, sino más bien realizadas por los propios empleados sin vigilancia. Sin embargo, sí es responsabilidad de las empresas la vigilancia a sus trabajadores y la entrega de cilindros en mal estado al tratar de reutilizarlos lo más posible, sin que para ello se dé el mantenimiento indicado. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Celia Niño.